Y a 11 se elevan los muertos por accidentes de tránsito en el departamento de Arauca. En la vía de la soberanía se presentó un accidente por la imprudencia de los conductores. En la vía que comunica Saravena con Pamplona Norte de Santander, se presentó un accidente de tránsito al parecer por la imprudencia de uno de los conductores. Se trata de un presumible accidente asociado a invasión del carril contrario. Los ocupantes de una motocicleta, dos personas, son arrollados por una camioneta tipo Duster. Las personas aún no han sido identificadas, una de ellas con lesiones de consideración es trasladada al hospital del Sarare, la otra muere en el lugar de los hechos. Hay otra situación que se registra en inmediaciones del Botalón, municipio de Tame. Luego esto elevaría a 11 el número de víctimas fatales por accidente de tránsito durante lo que va corrido del presente año. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca espera el informe del accidente en la vía de la soberanía. La situación asociada al incidente es objeto de investigación por parte de las autoridades. Nosotros no tenemos conocimiento pleno de lo que ha ocurrido, sin embargo los reportes serán allegados en el transcurso de los próximos días. Insistimos en señalar y advertir que siempre se trata de situaciones recurrentes, no tenencia de los documentos, no respeto a las señales de tránsito, no respeto a las disposiciones, no uso de los dispositivos de seguridad, muchas veces conducción bajo efectos sin flujo del alcohol. No sabemos si este sea específicamente el caso, pero insistimos sí en señalar y advertir que la causa por muerte violenta asociada a los accidentes de tránsito es hoy en día la mayor o representa el mayor índice de accidentalidad y sinistralidad vial en nuestro país. Luego en ese entendido, en el último año deja 6.471 víctimas fatales. Estamos hablando de que el 1% está representado en el departamento de Arauca, donde ni siquiera somos el 1% de la población nacional. Luego esperamos pues que se entienda y se asuma que mientras en España de cada 100.000 personas se mueren 2 por accidente de tránsito al año, en Colombia se mueren 13 y en Arauca se están muriendo 26, asumamos que algo estamos haciendo mal. Y esto básicamente está asociado a nuestro comportamiento, a las fallas en la mentalidad que sin duda alguna nos hacen una mala pasada y frente a las cuales tenemos que cambiar de mentalidad, generar espacios para que el imaginario colectivo se modifique y de este modo pues garanticemos desplazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro. Para el funcionario en las diferentes vías del departamento, los conductores no están utilizando los elementos de protección. Muchas personas no están cumpliendo. Los índices de accidentalidad demuestran que eso es básicamente lo que ocurre, muy a pesar de que hemos disminuido entre el 17 y el 19% la accidentalidad vial en nuestro departamento, como lo indicó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este no es un logro del señor Serrano, este no es un logro de funcionario alguno, este es un logro como sociedad que hemos venido consiguiendo. Sin embargo, nos preocupa muchísimo que la situación siga siendo recurrente y repetitiva. Siempre es exactamente lo mismo. Persona de sexo masculino mayoritariamente, persona que no hace uso correcto del casco o de dispositivo tipo chaleco, persona que muchas veces conduce bajo efectos e influyos del alcohol y que no tiene la documentación al día. Luego, no hay defensa jurídica que esté bien argumentada para interponer las acciones pertinentes contra el Estado o contra institución alguna. Ahora bien, nosotros hemos advertido que los accidentes están presentando parte de las vías nacionales. En materia de infraestructura, esto corresponde al Instituto Nacional de Vías en Vías. Nos falta señalización muchísima. Lo que hemos hecho ha sido poco, por supuesto que sí. Nosotros quisiéramos ser muchísimo más halagüeños, pero esto aquí no es un comité de aplausos. Esto aquí se trata sin duda alguna de autorreconocernos y de buscar soluciones conjuntas. Y la mejor de las soluciones está en la pedagogía, en difundir y masalificar el mensaje y en afianzar el ejercicio sano y coherente de ser prudentes, de no exceder la confianza y de garantizar que conductores, peatones y pasajeros cumplamos para que en efecto tengamos menos accidentes, desplazamientos seguros y lleguemos a nuestro lugar de destino sin más mínimo inconveniente. Según el funcionario, más de un vehículo no cumple con la documentación al día en el departamento de Arauca. Vamos a hablar en cifras. 85% del parque automotor no tiene revisión técnico-mecánica. 74% del parque automotor no tiene SOAT. 60% del parque automotor está siendo maniobrado por personas sin licencia de conducción. A eso súmele que durante lo que ha ocurrido el 2019 llevamos 11 víctimas fatales en nuestro departamento. Para el año inmediatamente anterior a esta fecha teníamos una cifra similar. Luego, si hemos disminuido o no, pensaría yo que no. Sin embargo, la cifra sí es muy inferior a la que estaba representada hace 4 o 5 años. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente hacer uso de los dispositivos de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Afianzar el mensaje. A veces uno va con una charla a un colegio, institución universitaria, institución educativa, entidad pública o privada y la gente dice, sí, tiene razón, voy a cambiar. Cambian 15 días y después la actitud recurrente y equivocada sigue siendo la misma. Se nos ve como el enemigo, se nos ve como el fustigador, el que increpa, el que señala, se nos advierte y se nos lesiona la dignidad humana a través de las redes sociales. Pensamos siempre las excusas, las justificaciones y los pretextos. Y qué mejor excusa que salvaguardar la vida propia. Ese es lo que da sentido a cumplir y acatar lo que está dispuesto en un código que fue hecho básicamente para salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. El director de Tránsito de Arauca dio algunas recomendaciones para este puente festivo. La más sana de las recomendaciones para cuando se acercan festividades es garantizar desplazamientos seguros. Entender que la conducción bajo efectos sin frutos de alcohol no solo representa una multa cuantiosa y onerosa, es uno de los aspectos mayormente relacionados a los accidentes. Pero claro, como borrachos nos sentimos más bonitos, más simpáticos, más charladores y mejores conductores, pues aquí es donde está sin duda alguna la actitud equivocada. Hay que garantizar desplazamiento seguro, nos guste o no. Hay que buscarle soluciones conjuntas, nos guste o no. Y a esto básicamente es a lo que nos remitimos con base en lo que hacemos. Nos dicen, ¿por qué no van a las fiestas? ¿Por qué no patrocinan colegios, reinados, festividades, bochinches? Nosotros simplemente decimos, garantizamos que el mensaje se propague, se difunda, se multiplique. Buscamos soluciones, adelantamos actividades pedagógicas, pero siempre hay excusas. Ladrones de cuello blanco, lo que están haciendo está mal. Generalmente le dicen a uno, lo que usted está haciendo está mal. Bueno, y lo que usted está haciendo es mejor, se está estacionando bien, está haciendo ejemplo para sus hijos. Es como una pregunta y es sin el ánimo de atacar a nadie. Es que busquemos soluciones conjuntas, que busquemos alternativas para garantizar que los desplazamientos, cuando vamos de puente, los hagamos cumpliendo lo que está dispuesto en la ley. Si vamos a desplazarnos por más de cuatro horas, descender del vehículo, estirar bien las piernas, llevar el kit de carreteras, estar pendientes con las actividades pendientes al uso del cinturón de seguridad, al chaleco reflectivo, al casco debidamente abrochado, observar una velocidad adecuada, tener la documentación al día, evitar la conducción de efectos de flujos del alcohol, evitar las maniobras peligrosas, evitar el sobrecupo, y por supuesto evitar el exceso de confianza y evitar las excusas de las justificaciones y los pretextos que sin duda alguna siguen haciendo media sobre las vías públicas. Los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Carreteras seguirán en las diferentes vías de esta región del país.